el Código Nacional de Policía entraría a regir la próxima semana. Es por esto que ante las dudas e incertidumbres de la comunidad, la Policía del Norte de Santander hace necesaria la capacitación y pedagogía de todos los alcaldes del departamento. Se sigue realizando las capacitaciones sobre el contenido y los principales aspectos introducidos por la ley dieciocho cero uno del dos mil dieciséis, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, esta vez por parte de la Policía del Norte de Santander. Buscamos la forma de convocar a los señores alcaldes de los municipios, a los inspectores. Esa es una de las primeras autoridades que tiene el municipio y que van a tener gran aplicabilidad al código con el fin de que ellos conozcan primero las responsabilidades que tienen como autoridades de policía. Segundo, pues unos procedimientos que deben desarrollar y tercero pues la socialización, dado que esta norma debe ser de conocimiento de toda la sociedad. Se tocaron aspectos fundamentales como la autonomía, las bases de la convivencia, las autoridades de policía y sus competencias. El código actual muy poco lo regula. Es lo que tiene que ver con el tema del ruido, con el tema de los animales en la calle, con el tema de las personas que hacen sus necesidades en las vías públicas. Son situaciones de pronto en Norte de Santander que se ha focalizado, que se presenta mucho, ¿no? El irrespeto a las autoridades de policía, no solo a la policía, sino a todas las autoridades de policía. Es algo que aclarar que el código no es un código de la policía, es un código de la sociedad. Si la policía es un elemento conductor en la materialización del código. El departamento de policía de Norte de Santander ha sido uno de los pioneros a nivel nacional en lograr una difusión de este nuevo código.